Quería tener un gorro de navidad, pero no sé dónde tengo uno, así que la hago así. ¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Tresco y hoy traemos la reacción a la final del 3x3. Nos quedamos hasta las series en el penúltimo vídeo y hoy reaccionaremos a la final. Antes de eso, ¿habéis visto el triple que ha metido Luka? A falta de 0,6 segundos están menos 3 y mete un triple, así que no me parecía menos que llevar esta camiseta hoy. Antes de ir con el vídeo, los que me seguís en Instagram seguro que ya lo sabéis, pero los que no os voy a dejar por aquí, os quiero contar una cosita. Mis amigos de NBA Gang, una marca de camisetas y gorras y tal, muy muy chulas, de NBA, en plan caricaturas, ahora os he enseñado un par. Me han mandado dos camisetas que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Aquí tenemos el paquete. Mira, me llegó hace un par de semanas la primera, que es la de Nikola Jokic. Como veis, son camisetas que son caricatura, es más una caricatura, no es una camiseta de NBA como esta de Donchich. Es de jugadores como Jokic, Donovan Mitchell, Stan Curry, Thompson, LeBron. Son muy divertidas de ir por la calle. A mí, mejor regalo de Navidad, no creo que haya, la verdad. Bueno, 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 papelitos. Bueno. Madre mía, como bien esto. Bueno. Espera, labro, 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 labro. Labro, 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 labro. Splash Brothers. Madre mía, chicos. ¿La veis bien? Los detalles súper cuidados está este carry con el protector de la boca afuera, los dos tirando triples. No, no, mola muchísimo, mola muchísimo, mola muchísimo. Muchísimas gracias, NBA Gang. Y, sobre todo, última cosa que ya digo sobre esto. Tenéis un código de descuento si queréis hacer un regalo o lo que sea. Tres como el 30 y tendréis 30% de descuento en todas las compras, ¿vale? Ahora sí, vamos con el vídeo. Vale, chicos, pues vamos con el vídeo de la final. Voy a reaccionar a todo el partido, sin parones porque quiero que se vea todo. Fallos, defensas y todo. Jugamos contra el equipo Triple Short. Son los actuales número uno del ranking de FIBA de España, ¿vale? Tiene el jugador número uno también. Es que el número no os lo puedo decir porque llevan todos el 3 en este caso. El que tiene la bola ahora mismo es el número uno en el ranking como jugador de 3x3. Y los ganadores también del año pasado del circuito de 3x3 de aquí en Cataluña, que es el que estamos jugando. Los conocemos bien y ellos son un equipo muy físico, pero que nosotros tenemos alguna ventaja también exterior. Pero bueno, ya veréis que es un partido donde hay mucho físico, mucha defensa y que al final, no quiero hacer spoiler, así que lo vamos viendo nosotros. Ellos han metido la ganasta de uno, por tanto 1-0. Nos vamos súper bien a esta cámara porque vemos embarcador ahí arriba a la derecha. Primero que tengo y meto el triple, así que nos ponemos 2-1, ¿vale? Ellos juegan muy, muy bien. Aquí hago una buena defensa, primero en el pie y por la suya. Ellos juegan muy bien, se conocen muy bien. Como os he dicho, jugaron el año pasado juntos ya y eso les da un poco de ventaja también. Y tienen mucha experiencia, no solo en 3x3, sino son gente que ha jugado muchísimos años a baloncesto 5x5 en Cataluña. Me hace falta aquí a Marc. Espero que no se vea mucho el vídeo tampoco, pero quiero que lo veáis todo, ¿vale? Que creo que se entiende todo mejor y los hayáis al final solo se ve lo bueno. Y parece que jugamos ahí súper, súper bien. Bueno, también cometemos muchos errores y es normal. Ellos, aquí veis la ventaja física, me cogeron un rebote a mí. Por si no os acordáis o no hubierais visto el último vídeo, el último vídeo del 3x3 hasta las semifinales, digamos, éramos solo 3 jugadores, lo que te da un poquito de desventaja porque llevas todo el torneo jugando solo 3 sin cambios y ellos eran 4. Y cuando salían, pues salían a tope defender, a morder y eso yo creo que les dio un poquito de ventaja también. Aquí yo creo que, no sé si lo sabéis, pero hay posesión, hay 12 segundos de posesión y nos quedamos en tiempo y tiro un mal tiro, yo creo que es una mala selección del tiro. Aquí me hace un crossover muy bueno y una finalización perfecta. Eso sí, me quedo solo y esta vez, no perdono, 2 triples y nos ponemos, a ver cómo va el resultado, 4-4. Son partidos de 10 minutos a reloj corrido, digamos, no se para y sí que se para al último minuto o los últimos 2 minutos, creo que es. Otra vez ellos atacan el rebote ofensivo como monstruos y suban otra vez de rebote ofensivo. ¿Qué le hace falta a Félix? Aprovecha bien la ventaja de velocidad. Esto es que ellos inventaron el número 3 porque es la camiseta del torneo, digamos, no es la suya. Me lío un poco, pero bueno. Aquí me quedo en el pivot y hago un tiro espectacular, la verdad, un tiro precioso. Y otro triple. Nos ponemos con 6-6-5 y hago falta aquí. Ay, por favor. Es que hace un frío, yo voy a ir con manga corta. Otra vez, balón interior y aprovechan más la ventaja, el pivot suyo, Antonio. Es un chico muy joven y muy bueno que juega a Neva. Y aquí Félix mete un ganasto muy bueno también, le gusta mucho esta de parar y finalizar en el héroe. Y el partido está 7-6 para nosotros. Son equipos que también meten mucho de jura. Triple suyo y se ponen por delante. En 3x3, si quieres ganar, tienes que meter de fuera. Es muy, muy importante. Aparte de tener mucho físico y defender muy bien, por supuesto. Canastón de mar, o sea, un pivot que es capaz, capaz de hacer esto. O sea, es una locura. Sí, sí, canastón. Y empate, el partido empatado. Como veis, por ahora hay bastante acierto. Pero veréis que es verdad que durante el partido se nos va notando más el cansancio de nosotros, porque no teníamos cambios. Y al ser ellos un equipo tan físico, aquí casi me la mete. Ellos les queda muy poca posesión y tenía que tener ese tiro. Este es un muy mal tiro, no sé por qué lo tiré. Le pido perdón a Félix, a Flo. Porque, ojo, Cano ve la ventaja, pero si me sale la ayuda, aquí ya se tiene que pasar. Por eso me gusta que veáis el vídeo entero, porque también se cometen muchos errores. Y yo el primero. Otra vez ellos jugando en el poste, aprovechando la ventaja física. Esta vez sí que lo defendemos, pero rebote ofensivo. Y ellos meten de media distancia. Nos pasa que tenemos que ayudar mucho en estos casos. Mark de 3, no entra, pero rebote no llega. 10 a 8, ventaja suya de 2. Ellos empiezan mucho en esta situación, donde el que saca y dos jugadores en la botella arriba del todo para bloquear o para pasar y dar mano a mano, lo que sea. Aquí no sé por qué no tiré, de verdad. Hago una fuera finta, pase, corte, y me sale media ayuda, y en vez de finalizar, la paso y es bola nuestra, pero con pocos segundos de posesión. Félix ataca y mete un canastón, 2 más 1. Casi no le quedaba tiempo, reverso y finaliza, 2 más 1, que nos vuelve a poner en partido. 10 a 9, y tiro libre para Félix. Falla, Félix, pero cogemos el rebote ofensivo. Félix de 3, y la mete. Félix aprovecha el fallo y mete un triple. Y nos ponemos por delante, 11-10. Otra vez, valor interior. Por supuesto, ellos la ventaja la tenían dentro y la usaban, y es lo que hicieron durante el partido. 11-11, empate. Aquí hacemos la misma jugada, la de pintar, pasar, cortar, pero la toca a ellos. Pedro es un jugador de mucha experiencia, que se la sabe en total, y este tipo de jugadas a él no se las podemos hacer. Aquí ellos están con los 3 jugadores más grandes a pista, y como veis, pues aproveché la ventaja, yo tengo que hacer falta, porque si no, me ha ganado la ventaja. Lo aguanto bastante bien, pero al final Mark me tiene que ayudar, y eso es lo que genera la ventaja para que meta a ellos de debajo de la base. Triplazo suyo. Aquí yo hice un par de más jugadas, tanto la defensa como esta defensa siguiente, y se ponen 14-11. Tenemos que reaccionar, porque si se iban de más puntos, sería muy complicado remontarlo ya. Mark a Zenko el sobre. Aquí se le escapa, pero una bola que le va por encima y tal. La coge finaliza, 14-12. Súper importante esta canasta. Otra vez aprovechando el físico. La mayoría de canastas se van de debajo. ¡Y el caño! ¡El caño del flop! ¡Increíble! Os voy a dejar la repetición en pequeño por aquí. Increíble, o sea, fue increíble. Le coge a traspiés y le pasa por debajo el balón a las piernas y finaliza con la derecha de la entrada. Brutal. La jugada pasó por las redes sociales en todas partes. Y el público, que no se escucha muy bien, pero también flipó. Flop siempre intenta hacer un caño. A mí me gusta, porque al final los 3x3 son para el espectáculo también de la gente. Y estas cosas son las que hacen que venga más gente a verlo y es lo que mola. Me quedo solo. Aquí no sé por qué no tiro. Esto es un tiro. Pero bueno, la meta de 2. Un tiro fácil, que a mí me gusta mucho, sobrebote. Y nos ponemos 15-14. Y aquí tiran un tiro forzadito. Pero nos cogen el rebote ofensivo. Finalmente lo podemos coger. Como estáis viendo, nos estaba costando mucho pillar el rebote. Me tiró un triple muy lejano. Estaba cómodo. Pero a lo mejor otra opción era mejor. Al final buscar a Mark dentro es una muy buena opción. Y os aprovechan la ventaja otra vez. Y Antonio otra vez no perdona y la mete. 16-14. Este tiro es espectacular. Pero es que no es suerte. Lo visteis en los cuartos. Ya lo hizo. Él sabe hacer este tiro. Y lo hace porque tiene una calidad estupenda, Félix. Este tiro es brutal. O sea, una suspensión. Mete. Y el partido está 16-15. Al final estamos en partido. Es lo que queríamos. Y quedan 2 minutos y 37 segundos. Y aquí pedimos tiempo muerto. Como visteis en los cuartos y en las semis. Nosotros necesitábamos un descanso a medio partido. Y esto es lo que hacemos aquí. Pedimos tiempo muerto para descansar. Hablar un poco las cosas. Y ver que podemos mejorar. Y que tenemos que seguir haciendo bien. Vale. Y aquí volvemos del tiempo muerto. 16-15. Partido muy empatado. Por la suya. Hay que defender. Misma jugada de siempre. Los dos en el poste. Y falta. Y 3 faltas de equipo. Si importa, te las faltas. Porque para aquí de 5 son tiros libres. Bueno, un poco como lo van a testar de 5x5. Muy buena defensa nuestra. Sobre todo de Marc. Y cogemos rebote. O no. La cogen ellos. Pero fallan. Ahora sí rebote. Y vale nuestro. Bueno, una Marc. Muy físico. Y fade away. Espectacular de mar. De experiencia. 16. 16 partidos empatado. Aquí casi robamos. Yo no la vi. Y suerte que no nos meten en este triple. Porque si no, me hubiera sentado muy, muy mal. Porque justo hago la ayuda y me giro. Y no veo la bola. Y no la recupero. Aquí se lo digo a Félix. Escucha que no la he visto. Y aquí una jugada de muy mala suerte. Flop se la bota en el pie al hacer el reverso. Y perdemos esta bola a falta de 2 minutos. Y partido a 16. Bola suya. Marc no es su mejor tirador. Entonces Marc nuestro decide dejarle tirar. Y nos mete un tripler que duele muchísimo. 18-16. Bola nuestra. 1 minuto y 41 segundos. Ahora sí que se para el partido. Félix ataca. Y le piden la falta. Pero bueno, al final Félix la iba a meter. Hace la misma jugada. Pero Marc sí que la ve aquí en este caso. Tira un triple muy complicado. Pero al final no nos queda posesión si no. Yo aquí peleándome con el pivot como puedo. La verdad, como puedo. Al final yo tengo desventaja física. Y pitan esa falta. Un poco rigurosa. Pero al final es muy difícil pitar estos partidos que son muy físicos. Y a ver qué pasa. 18-16. Xavi no perdona. Os lo he dicho. Es el jugador número 1 en el ranking FIBA de España. Y de la selección española. Que fue jugador europeo hace un par de meses. En septiembre creo. 19-17. 19-17. Ellos están a un triple de la victoria. Rebote ofensivo. 20-17. Aquí estamos un poco a la desesperada buscando los puntos. Ellos llegan a todo. Yo tiro un triple mal tirado. Agua total. Pero recalcamos el balón. 50 segundos. Pero se nos acaba el... Como no había tocado el aro. Se nos acaba la posesión. Y el triple de Félix de flop no cuenta. Ellos se ponen 20-17. A falta de 50 segundos. La verdad. Muy complicado levantar esto. Aún así no nos rendimos. Dependemos con todos nosotros. Fallan. Cogemos el rebote. Es un tapón limpio. Yo creo. Y al hacer el tapón. Xavi se queda solo. Y no falla. Y perdemos. Es el tercer evento del circuito. Perdemos este. Ya veis que muy buen traje entre nosotros. Al final es una competición muy dura. Pero jugamos siempre contra los mismos equipos. Y nos llevamos bien. Se lo llevan ellos esta vez. Nosotros nos llevamos el primero y el segundo. Ellos se llevan el tercero. Muy bien aquí. Como veis las rotaciones de todo. Y nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Es un formato diferente. Aún no había hecho un partido sin cortar. Pero me hacía ilusión para que vierais todo. Que también hacemos fallos defensivos. Que también fallamos tiros que son fáciles. O lo que sea. Y así lo habéis visto todo. Hoy estamos el 24. El día 22. Jugamos el cuarto evento del circuito. Pero no quiero hacer spoiler de lo que pasó. Por si acaso. Yo me animo a hacer el vídeo. O flop. Se anima a hacer el vídeo en su canal. Así que no voy a decir nada de lo que pasó. Y hasta aquí chicos del vídeo de hoy. No quiero que se largue más. Así que. Dejar un like si os ha gustado el vídeo. Vamos a poner la cifra de 2500. Sé que es alta. Pero lo vamos a conseguir. Así que como siempre. Dejar un like. Suscribiros si no lo estáis. Activar la campanita. No. Don't hesitate. Just shoot. Flota. 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 。